La alerta por falta de alimentos en el Hospital San Juan de Dios se mantiene debido a que los insumos que ingresaron este viernes solo alcanzarán para dos días, según informó el Defensor del Derecho al Consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, Fernando Trabanino. Si necesitamos que se resuelva el problema, no se puede tener abastecimiento solo por horas. Necesitamos que se garantice el stock del almacén, al menos para una semana, que es lo ideal que se tiene que tener en el stock de una semana del almacén. Y en los trabajadores del hospital denunciaron la falta de alimentos para los pacientes, por lo que solo les darían arroz y una rodaja de piña para el almuerzo. La PDH inició un monitoreo y confirmó que durante dos días los 700 pacientes internos no recibieron una alimentación adecuada. Según la PDH, directivos del hospital indicaron que la falta de insumos se debe a que los proveedores acordaron no abastecer debido a la falta de pago, por lo que continuarán la vigilancia hasta que la situación se normalice. Con información de Andrea Orozco e imágenes de Rodrigo Méndez, para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.